Valencia, 11 Dick, F, los futbolistas del Levante José Luis Morales, Enisbar y Chema Rodríguez acumulan cuatro cartulinas amarillas en la liga y si son amonestados este viernes en Sevilla se perderían el último partido del año ante el Leganés en el Ciutat de Valencia. Morales y Barilla jugaron ante el Athletic de Bilbao, 1-2, con cuatro cartulinas amarillas, mientras que su compañero Chema fue amonestado en el minuto 78 por el colegiado Estrada Fernández por derribar a un contrario de forma temeraria y también está al borde de la suspensión. En el caso de que alguno de los tres sea amonestado en Sevilla este viernes se perdería por sanción el último partido del año en liga ante el Leganés, programado para el próximo martes 19 de diciembre. Además, los futbolistas Sergio Postigo y José Campaña, que también fue amonestado ante el equipo vasco este pasado domingo, acumulan cada uno tres cartulinas amarillas. F.